Rusia ha nombrado un nuevo comandante para su guerra en Ucrania tras sufrir duros reveses en intento de invasión, informó este domingo 10 de abril un funcionario estadounidense. Rusia designó al general Alexander Vornikov, de 60 años, uno de los más experimentados oficiales militares rusos y, según funcionarios estadounidenses, es un comandante con reputación de brutalidad contra civiles en Siria y otros sitios de guerra. El funcionario que dio la información pidió no ser identificado al no estar autorizado para dar este dato en público, pero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó que ningún nombramiento de un general puede ocultar el hecho de que Rusia ha sufrido un fracaso estratégico en Ucrania. La decisión de nombrar un nuevo comandante surge en momentos en que Rusia afila su poder bélico con miras a lanzar una ofensiva en la región oriental de Ucrania, conocida como el Donbass. Vornikov cobró prominencia al comandar fuerzas rusas en Siria, donde Rusia ha emprendido una ofensiva desde 2015 para mantener al presidente Bashar al-Assad en medio de una devastadora guerra civil. Es un militar de carrera que ha ido ascendiendo por las filas armadas, tras empezar como comandante de un pelotón en 1982. Luchó en la Segunda Guerra de Chechenia y ocupó varios puestos militares antes de ser encargado de las fuerzas rusas en Siria en 2015. En 2016, Putin lo condecoró con la medalla de héroe de Rusia, uno de los máximos honores del país y ha sido comandante del Distrito Militar Sur desde 2016. Sullivan dijo que el general es notorio por sus hechos de brutalidad cometidos contra la población civil en Siria y seguro habrá más de eso en este teatro de guerra. Sin embargo, insistió en que la estrategia estadounidense será la misma, de darle a las fuerzas ucranianas toda la ayuda militar y logística que necesite.